Continuamos mis pinoleros Estamos en Altamira El que están aquí es bastante de comercio Bastante de comercio, lompietas, cazapelas Venden lo que son instrumentos musicales, construcción, todo Cinsa, Super Express Que es de todo Espero que les guste, sigan suscribiéndose a nuestro canal Pinolero 501 Estamos transmitiendo desde Managua, Nicaragua Desde Managua, Nicaragua La gente está regresando desde los caminarios Después de una semana Después de una semana El día de semana Ya la capital volviendo a su normalidad Bueno, todos estos días Managua se pone... Vacía Vacía La semana pasada estuvo vacía Vacía Quiero ver que estuvieran vacacionando Vacía, vacía Parecía una ciudad fantasma Sin gente, sin nada Voy a cruzar el otro carril para que voy a doblar para la que se llama Centro Comensal Managua Es correcto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! en el barrio Granada nos vemos en el siguiente video espero que les gusten estos videos que estamos realizando nos vemos